buenos días amigas y bienvenidas nuevamente a mi canal de nueva vida fashion amigas hoy les voy a hacer un vídeo estilo blog este así que hoy me van a acompañar ahorita son las 6 de la mañana me levanté tarde me levanté a las 5 45 así que ahorita vamos a fotografiar y a medir 10 cosas las quiero tener listas para cuando vaya a la tienda a la tienda de la bueno no a la tienda de la segunda bueno mi plan miren mi plan es terminar esto bañarme darme una arregladita rápido poder ir a la segunda y luego llegar a mi appointment del ob y luego ir a donde me le van a cambiar la aceite al carro y luego tengo que recoger a giovanni así que eso es el plan para hoy así que acompáñenme aquí ya escogí las 10 cositas que voy a este a fotografiar son miren este es mi work spot aquí aquí en el dining room tenemos está no sé cómo se le podrá llamar este mueble pero este mueble ya está no se puede mover este mueble ya está aquí así que tengo aquí está mi work spot que no está nada limpio nada organizado y miren aquí mira por también estas fotitos se las voy a enseñar ahí estamos yo y enrique esto tiene casi como cuatro años o cinco años que nos tomamos estas fotos esta es mi work spot les digo que es un organized mes porque si es un mes pero yo sé dónde está exactamente todo aquí está mi página donde pongo mis listings y este yo lo hice en en google sheets so si quieren copia de él déjenme saber si se los puedo hacer porque es una cosa súper fácil para hacer pero sé que mucha gente no sabe usar google sheets aunque es súper fácil es cosa de mirar unos vídeos y puedes aprender en unos minutos pero pues yo como he trabajado con google sheets toda mi vida sé usarlo así que so lo que puse es que aquí le puse las onzas el skew number que viene siendo mi inventory number aquí puse la marca o un poco sobre el título aquí pongo la talla aquí pongo donde fue hecho el material care básicamente si es machine wash or dry clean aquí le pongo si es machine wash nomás le pongo ma si es dry clean no pongo dry y si es hand wash que lo tienes que lavar a mano nomás le pongo hand pongo las medidas de bajo del hombro abajo de o sea del pecho so pet to pet luego pongo de la cintura pongo de pet to hem que es de abajo del hombro a donde termina la blusa y sleep que en realidad es el shoulder to hem que viene siendo la blusa desde el hombro hasta la parte de abajo que es el hem así que y todo esto me ayuda bien mucho amigas cuando estoy haciendo mi listing me ayuda antes hacía mis inventory sheets volteados no tengo uno aquí a la mano pero los hacía volteados así y aquí arriba nomás tenía title p2p nomás chairo y las medidas y ya pero es los empecé a hacer así y esto me ahorra mucho tiempo cuando estoy haciendo mis listings porque no tengo que estar regresando y ver las fotos como cuando te preguntan hecho en donde ay pues tenía que regresar hasta arriba del título ver las fotos para chequear y pues así ya no porque aquí lo tengo y súper fácil para hacer mis listings aquí tengo esta ropa que tengo que bajar para el cuarto de abajo aquí tengo también más ropa más ropa ya saben que este es mi dining room pero pues no lo usamos para comer solamente cuando hay visita pues si limpio saco todo y es cuando lo usamos para comer pero mientras no aquí tengo unas cositas que tengo que poner en bolsa de inventory aquí tengo mis cosas que decidí que voy a fotografiar aquí las vamos a fotografiar aquí tengo mi luz y ahí está mi lugar donde tomo mis fotos y ahí por acá está isabella así que si amigas les quería enseñar a mi lugar no está nada organizado nada organizado pero como les digo es mi lugar donde están las cosas pero estoy tratando que cada día estoy tratando de ponerme una meta de tal día vas a bajar cosas tal día te vas a poner a organizar el cuarto y abajo porque ya es otro lío también pero este si amigas todo lo tengo aquí así que vamos a empezar a tomar fotos amigas muchas de ustedes me preguntan qué haces con el marcador antes pasaba mucho tiempo tratando de quitar las marcas ahorita lo único que hago es que tengo marcadores sharpies en varios colores los tengo en negros los tengo en plateado y lo tengo en azul así que cuando miro algo así lo único que hago es le paso una línea y ya lo hice en un cuadro con una x eso es lo que hago siempre solamente que mire que el marcador está muy clarito esa es una buena señal de que es un marcador que se puede quitar fácil entonces lo que agarro es un un cardenbao con poquito alcohol le talló y se quita pero estos de que son permanente no se quitan para muy fácil y el software es así he visto que en verdad no se quita no se quita así que si les recomiendo que compren marcadores sharpies en todos los colores yo lo tengo en rosita naranjado negro azul y en software y este lo único que cuando lo alces es importante que lo alces con la tapita para abajo para que no se te vaya a sacar muy rápido miren aquí tengo muchas lapiceras hasta tengo mi epipel si tuve tiempo me pude arreglar a tiempo así que ahorita vamos a la segunda del montón bueno amigas aquí les estoy grabando un poco para que miren cómo es que se mira mi segunda del montón como les había contado antes ya no tenemos los bins ahora son estas líneas y ahorita van a ver cómo se llenan de ropa si pueden ver ahí arribita ahí es donde va cayendo la ropa y así mismo se va recogiendo hacia la línea de atrás amigas ya salí de la segunda ya fui a mi appointment del OBG so básicamente me estaba diciendo que si quiero tener otro bebé entonces tengo que estar tres meses tres meses sin mi medicina es algo que se me hace súper difícil tres meses ahorita son las 11 59 así que mi appointment para que me chequeen el carro es a la una y media yo tengo tanto 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 tiempo tengo mucho tiempo me he comido tengo hambre pero este no sé qué comer con eso que según yo me puse a dieta otra vez y este no sé qué comer amigas así que a lo mejor no voy a comer ya hasta que llegue a la casa no sé a lo mejor paso como una Walmart y agarro sé que a veces tienen como queso enrollado con pepperoni o una ensalada no sé no sé qué voy a agarrar pero ahorita tengo mucho tiempo voy a ir a una segunda a una Google que está para acá para esos rumbos para ver si me encuentro algo que valga la pena pero ya saben que no me gusta voy a ir a la segunda regular porque tan siquiera para acá para donde yo vivo tan todo súper caro y pues para mí en mi opinión no vale la pena amigas ya llegué de la calle oh my god fui ok so ya ven que les dije voy a ir ahorita a la tienda de la segunda no fui a la tienda de la segunda mejor me fui a la tienda ay hijo de la chingada ouch ouch me cayó en el pie en la casa miren oh that hurt ah y luego me pegué mero en la olla so iba a ir a a este a regresar estas ollas al Ashley pero me dijeron que las tenía que mandar por correo y dije sabes que es una pinche lata así que mejor me voy a quedar con con ellas y la razón que las iba a entregar no es porque no me gustaron la razón que las iba a entregar es porque tardaron casi dos tres meses para llegar me así que dije estaba enojado y dije las voy a regresar pero este me voy a quedar con ellas ya las tengo me voy a quedar con ellas para andarlas mandando y todo es como una lata sofiola tg maxx y les voy a enseñar que fue lo que me compré no les voy a enseñar todo pues porque obvio que no quieren ver mis calzones de abuelita me compré unos calzones me compré un que es para mi teléfono y súper contenta que lo encontré eso cambio de teléfono tengo un iphone 13 promax y me compré este case por 14.99 bueno no se los puedo enseñar porque ya lo estoy usando pero aquí venía adentro 14.99 de la marca kate spade y pues súper contenta porque cuando compré mi iphone 11 promax si era un 11 si cuando compré el iphone 11 promax compré el case ahí en el u.s. a doler y pagué 40 dólares por él así que contenta de encontrarme el telámiza marca kate spade por este por 14.99 mucho mejor que pagar 40 dólares le compré un water bottle a giovanni estaba en 4.99 porque el que tiene está grande está como así de grande y pues se lo compré grande porque antes no estaban abiertas las water fountains pero ahorita ya las abrieron así que pues va a poder agarrar agua así que no ocupo un water bottle muy grande también me compré esta diadema me compré esta diadema que oh my gosh me encantó está súper bonita la agarré en clearance por 5 dólares y ocupo diademas no no ocupo diademas porque tengo un chingo tengo de este estilo en todos los colores así que en verdad no ocupo diademas pero pues me encantan amigas siento que yo era una reina antes porque tengo que traer algo en la maceta siempre fui reina en mi vida pasada anyways también me encontré este bug repellent es orgánico y no me van a creer amigas en cuanto lo encontré lo encontré en 3 dólares así que dije me lo llevo me lo llevo porque iba a comprar de todos modos para ahora que vayamos para méxico así que nomás 3 dólares y estoy súper contenta compré este garlic press y este lo compré porque siempre agarro de la tienda del dólar y siempre los quebro porque le empujo muy recio y dije sabes que ya déjate de andar comprando de a dólar mejor compra este no me salió nada caro me salió en 6 dólares con 99 centavos y es un color esmeralda súper bonito es de metal así que pues súper contenta de haberme lo encontrado y también me compré unas tenazas soy una señora no compré nada más que cosillas para la casa fíjense nomás ya soy toda una señora me compré estas tenazas estaban a 2.99 esto es silicone y pues bien me gustan de silicone porque de silicone no se derriten y ya ocupaba unas tenazas así que pues me encontré eso oh también me compré estos cacahuates porque no había comido en todo el día y tenía hambre eso me comí me compré estos cacahuates de tajín estaban a 4.99 fui al dollar tree y en el dollar tree me compré esto para poner mis pastillitas porque yo tengo que tomar medicina en la mañana y en la tarde y pues mis vitaminas a mediodía así que esto va a estar perfecto me compré este protector para mi iphone 11 pro max el que tenía el que usaba antes porque ese a mi esposo le va a poner línea para que vayamos para méxico para él usarlo me compré esto que es como para sacarle el juguito a las naranjas y al limón y pues contenta de haberme lo encontrado ahí en el dollar tree compré sal de mar compré canela canela molida compré esta mascarilla para el pelo es de la marca palmer compré esto para limpiar las papas y ya saben que soy toda una señora me gusta tener mi jardín y todo así que compré compré semillitas no compré mucho pues porque ya tengo un chingo que compré el año pasado que la guama y gasté como 40 dólares en puras en bien amigas me compré este paquete de kleenex para cargar en la cartera porque no les ha pasado que andan en la tienda o en x lugar y empiezan los niños con la moquera o empiezan ustedes y pues miren un paquetito de estos en su cartera lifesaver no es que llegaron los niños porque y tu backpack y tu water bottle están en mi carro no más que llegaron los niños porque los traeba enrique porque yo fui por giovanni enrique estuvo esperando a kikito y cuando llegué pues ya los iba a llevar enrique a la tienda sonrique se fue con kikito se fue con enrique y pues ya ahorita llegaron ya los los dos chiquillos y él se regresó a trabajar también compré estas bolsitas para echarle a kikín para el día de san valentín ya compré las ahora te las enseño papi ya compré las valentine's cards miren cuánto gasté en la walmart chingados anda uno en la calle puro pinche gastar 19 dólares con 58 centavos ya subieron todo a 1.25 amigas mientras no suba de 1.25 yo no hay problema compré estas para giovanni amigas porque ya le salió una espinilla le salió una espinilla aquí en la nariz así que pues le vamos a poner esos patches para que empiece a cuidarse su piel y compré estas toallitas para la casa antes usaba toalla blanca y se manchan ya ve que uno cocina uno de mexicano anda cocinando chile y así cosas rojas y pues se manchan las toallas blancas y no se les quita se les puede quitar un poco con el bleach pero de todos modos con el tiempo se ponen como medias amarillas anaranjadas así que pues mejor toallitas azules miren más semillitas y compré esto que es para quitarle la mancha las manchas a la ropa y pues eso es todo lo que compré hoy vamos a cenar steaks voy a hacer de comer steaks ahí está el kikin, di hola kikin, di hola kikin, di hola kikin, hola kikin, hola kikin you're too silly y cómo están cómo estás qué hermoso a ver giovanni, di hola giovanni oh my god, dónde estás, I'm just showing all my estoy enseñando todo mi desorden que no he ordenado nada hi di hola hola está giovanni miren, tengo que recoger todo esto amigas, esto fue de la cena de ayer tengo que limpiar esas ollas y pues ahí las dejo porque todavía tengo que hacer this things tengo que limpiar, tengo que hacer de cenar tengo mucho, 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 mucho que hacer así que pues ahí las dejo y las miro en el siguiente video y déjenme saber si les gusta este tipo de videos ya me han dicho que quieren que hagan más video vlogs así que voy a tratar y pues ahí las miro en el siguiente video hasta luego, bye